Hola amigos de Hola El Salvador, una vez más agradecida porque me invitaron para poder escuchar un tema súper importante acerca de las emergencias que se dan en odontología pediátrica. Gracias Georgina a ti también por tomarme en cuenta y poder compartir con nuestros televidentes temas muy importantes. ¿Qué son las emergencias que se pueden presentar en estos días? Vamos a empezar diciendo que una emergencia es aquella situación que pone en riesgo la vida de un paciente. Entonces muchas de las actividades que se realizan ahora en familia, estar en casa, hacer actividades juntas pueden conllevar a un accidente lo cual puede llegar a provocar una fractura en una pieza dental o la abulsión de la misma. Abulsión significa que se salga la pieza dental o en caso contrario una intrusión, que la pieza se intruye en la en sí. Entonces puede llegar a ser una emergencia. Son de los casos más comunes que nos están llamando es porque los chicos hacen más actividades en casa, comparten más entre ellos, lo cual puede llevar a este tipo de emergencias. Entonces otra de las cosas por las cuales los padres nos están preguntando es que si es una emergencia el hecho que a un niño le moleste una pieza dental, claro que sí. Georgina es una de las emergencias más comunes que también se están presentando el dolor agudo en nuestras piezas dentales, sobre todo en los niños, porque son niños que tenían un antecedente de caries y por este tiempo que hemos estado guardaditos no hemos ido a las citas con el odontopediatra, lo cual se ha vuelto un dolor bastante agudo, lo que puede llevar a un edema en la cara de nuestros niños o una celulitis. Entonces se puede ver como una emergencia. Otra de las emergencias más comunes y quizás un poco más accesibles de poder tratar son cuando los padres nos llaman y dicen que nuestros niños tienen un dientito flojo. Muchos de ellos están en el momento del recambio y puede haber un diente que ya tiene una movilidad porque viene el permanente. Entonces ante esa situación muchos de los padres lo ven como emergencia. Emergencia de que sí se puede llegar a tratar en casa. Los papás pueden tener su momento de ser odontólogos en casa y poder solventar esa situación o muchas veces pues requiere que nosotros lo veamos. Otra de las preguntas muy comunes es que si nosotros podemos solventar esas emergencias en casa. Claro que sí. Nosotros podemos dar orientación a los padres ya sea medicar un pacientito mientras pase ese tiempo para poderlo nosotros evaluar específicamente en nuestra clínica. Por lo tanto los padres se comunican con nosotros, nos dicen cuál es el problema y nosotros vamos indicándole a los padres qué hacer. Otra de las preguntas que nos hacen los papás es cómo nosotros podemos prevenir una enfermedad de caries en estos días. Entonces la respuesta es sencilla. Papitos y mamás debemos de mantener un control en la dieta de nuestros niños. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de estar en casa se es más fácil para los niños ir a agarrar todas las colosinas que tenemos guardadas, galletas, postres, gaseosas, jugos, lo que lleva a que los niños consuman una gran cantidad de azúcar y eso puede hacer que ellos no tomen las medidas de higienizar su boca. Por lo tanto puede llevar a desencadenar una caries. Si una pieza ya estaba como un precedente de caries pues puede aumentar la misma enfermedad y llegar a producir un gran dolor. De lo contrario si la pieza estaba sana pero la cantidad de azúcar puede llegar a dañar la pieza específicamente o el diente y poder comenzar una enfermedad como la caries. Por lo tanto mi consejo en este caso acerca de los postres que las mamás están haciendo ahora, acerca de los dulces, de la casosa, es mantener un control sobre el consumo de ellos en nuestros niños. Otra pregunta yodina que me hacen los papás es ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra higiene bucal en estos días de cuarentena? Está fácil. Nosotros debemos de realizar ciertos rituales, técnicas con nuestros hijos. Hoy que estamos en familia nosotros podemos hacer el momento del cepillado dental o del momento de la higiene bucal un momento divertido, hacer un juego, hacer bailes, contar un cuento. Lo importante es que nosotros mantengamos esta higiene bucal en familia y que seamos ejemplo para nuestros hijos. De esta manera nosotros lo involucramos y le cultivamos una educación acerca del cuidado de su boca. Entonces es importante que mantengamos la rutina de cepillarnos tres veces al día o la técnica de dos por dos, le llamamos dos veces al día durante dos minutos con los niños. Entonces si nosotros mantenemos todas esas técnicas vamos a evitar una enfermedad. También el uso del hilo dental, si antes no lo hacíamos por las carreras que teníamos de ir al colegio, la universidad, las diferentes actividades, pues hoy tenemos tiempo para involucrar la seda dental o el uso del hilo dental con supervisión de los papás. Entonces todas esas preguntas son importantes que nosotros o que los papás nos hacen y que nosotros podamos ayudar a solventar. Y como última pregunta que nos hacen los papitos es si nosotros qué técnicas o qué medidas estamos tomando en la clínica para poder atender a los pacientes. Entonces fíjate, Georgina, nosotros estamos tratando de ver a los pacientes cuando se da una emergencia como tal. Ya dijimos y mencionamos cuáles son las que nosotros sí vamos a considerar como una emergencia. Entonces utilizamos cierto protocolo para el paciente muchas veces y el consejo más grande que damos es que los papás o los niños solo vayan acompañados por un padre de familia, que sea mamá o papá o el responsable del niño. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es reunir una cantidad grande de personas en un solo sitio y por eso estamos tomando ciertas medidas. Ciertas medidas también en los protocolos de bioseguridad tanto del paciente como nosotros que estamos atendiendo a los niños, pues colocamos ciertas barreras de seguridad tanto para el paciente y evitar de esta manera un contagio entre nosotros. Entonces como clínicas estamos preparados como centro odontopediátrico para poderles recibir y poderles solventar estas emergencias que se puedan presentar estos días. Así que agradeciendo porque me invitaron una vez más para poder compartir este tema tan importante. El centro odontopediátrico está a su disposición, ya sea de manera telefónica, una videollamada, fotografías. La tecnología ahora nos permite podernos comunicar con los pacientes un poquitito más claro a veces o más rápido y como centro odontopediátrico estamos preparados para poderles ayudar. Los teléfonos los vamos a compartir para que los tomen en cuenta. El teléfono de la clínica 21015627 y el número del celular 79256344. Y no olvidemos quedarnos en casa, cuidarnos, cuidar a nuestros niños y una felicitación por esos chiquitines que han aguantado con ese tiempo de encierro. Los extrañamos en la clínica y sé que todo esto va a pasar pronto, primero Dios. Un abrazo a todos.